Y luego resulta al revés, Géminis, este signo, esto representa Mercurio, Mercurio es la comunicación, desconciertos se pueden dar, Mercurio representa las afrentas, puede ser también que este signo está en Sagitario, está Marte ahí junto, además hay una alineación de planetas entre Escorpión, Sagitario y Capricornio, eso en astrología se llama efecto ferrocarril, es una vía que va corriendo y eso se va a dar hasta diciembre, entonces Géminis, recuperación, viaje en puerta, un Sagitario, es la mejor pareja, ¿verdad Soni? Géminis, Sagitario, excelente, ya tú sabrás, y el caso es que entonces esa mancuerna es fuego y aire, y el fuego es avivado por el aire, el aire del elemento que representa la mente y el fuego espiritual y unidos indica una sobresaler, estar en contacto, beneficiarse, optimizar sus relaciones y están en la casa 12, ahí hablando de casas, hoy el programa no se lo pierdan, ¿verdad Gerardo? Géminis, lunes, miércoles y viernes a las 17, 30, 18, martes con avisado en 4 y media, 5 y lo mejor los domingos 12, 30, 13 horas, y en lo demás, muy bien Pedrito, gracias.